En la soledad En la soledad En la soledad Las sombras aparecen Y abrazan y empecen Sin emoción Sin compasión En la soledad Sálvame de las penas Haz de nuevo el amor Rompe estas cadenas Vene la soledad En la soledad Andando siempre a misa Vigiendo la sonrisa Sin encontrar La libertad De la soledad De la soledad En la soledad Se olvidan las promesas En mi alto quedan besas ¿Por qué lloras? Al despertar De la soledad En la soledad